La pelota de España, Xavi Se marcha Varela en posición correcta Tiene que salir de través del guardameta de Estados Unidos Continúa Varela Y llega el gol para España Ahí está el gol de Pablo Ahora sí, el centro de Varela y el gol de Pablo Y la camiseta que lleva Pablo está dedicada a Álvaro El jugador español lesionado contra Honduras Que abandonó la concentración ayer Que posiblemente hasta ahora ya esté en su domicilio de Zaragoza Iniciando esa recuperación Y el primer gol de España El homenaje por parte de Pablo para su compañero Ahí está, lo hizo muy bien Varela Superó a Howard Y Pablo consigue el primer gol para España A los 15 minutos de partido Preparados para sacar la falta El árbitro recolocando la barrera Muy adelantada con respecto a la posición que debe ocupar Vamos a ver ahí Si Xavi acierta con la portería de Howard Saca la falta a España Y ahí está El segundo gol de España Gol de Xavi Segundo gol para España Magistral lanzamiento del jugador del Barcelona Y Xavi que consigue Su primer gol en el campeonato Y el segundo para España Víjense como lanzado, qué bien Y el balón adentro No pueden empezar mejor las cosas Dos goles ya a la selección española Despeja Jusue También lo hizo ahora Pablo Varela a punto de robar Si recupera a Xavi Xavi otra vez está marcando el ritmo de la selección española Lo hizo muy bien contra Brasil Y hoy otra vez España está notando Que Xavi funciona luego Cuando hay Y hoy que es válido El gol de Pablo Que sube el marcador El árbitro brasileño Se quedó mirando en línea Dudábamos también de la posición de Pablo Y el tercer gol que sube el marcador Ahí lo tenemos El centro de Mermudo Pablo recibe el paso de pecho de Gabri Una situación más que dureza Y Pablo consigue el tercero Desde esta última toma El balón le queda a Boca Negra Casi lo pierde ante Gabri Insiste Gabri Xavi Se marcha Xavi Se marcha Xavi Se marcha Xavi Perseguido por Conga Ha superado a dos jugadores españoles No hay para el juego El Zorrington El remate gol El remate de Tillman El primer gol para Estados Unidos Ahora sí que lo ha hecho muy bien La selección americana No comienzan bien las cosas para España El 3 a 1 que sube el marcador El gol de Tillman La jugada es aquí El centro de Zorrington Y ahí está el primer gol De Estados Unidos Gran jugada de los americanos Un gran gol No pudo cerrar a la subida Primer gol que recibe España En el partido Primer gol también Que recibe la subida En el campeonato Ahí está su protagonista Tillman Ya en la primera parte De la subida Le paró Una buena ocasión a Tillman Morrison 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 para Boca Negra El partido está concluido Se escapa Dixley Detrás del Coyla Y qué ocasión para Estados Unidos La corner España Lleva una amplia ventaja En el marcador Pero los americanos Han tenido oportunidad En esta segunda parte Casi que así Para empatar el encuentro A punto Apuntos a tener Dixley Despejó La defensa española Juega el Shakiris Con Farrington Dentro de Farrington El remate Gol Segundo gol de Tillman Segundo gol de Tillman Estados Unidos Que coloca el 3 a 2 En el marcador Tillman consiguió el primero Y también se aloca el segundo El partido que va a tener Emocion hasta el final Ahí está como gana Limpiamente en el salto Tillman A la defensa española Y el 3 a 2 Consigue el marcador Consigue para la encimida El público que sigue expectante Desde las gradas Final del partido España calificada Para cuartos de final Buena primera parte Bastantes apuros En el segundo tiempo Y...